Música Y vamos a bailar, y vamos a gozar Música Negrita, ven, prende la vela Negrita, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia va Pide candela Música ¿Dónde vas de mi lado? No sabes, me atrasando Que me has causado Por causa de tu amor Tú, la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Tú, la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Una reina de mi vida Que me has causado No puedo creerlo Que hayas olvidado Pa' que, amén Mejura mi sabor Tú, la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Tú, la reina de mi vida No volverás No volverás Si yo te amo ¡Gumia! Y esto es por año 12 Víctor Alfates Hasta Guadalupe, Chepinicola Y H. L. Sergio Hay que verlos al suelo De Guadalupe, Chepinic, señor ¡Gumia! Y qué bonito baile y goza La primita Roci ¡Ay, ay, ay! Hecha, señores Qué bonito pisa Gracias, público maravilloso Por hacer ese ambiente hermoso A las parejitas que están bailando Brazos de todo corazón Bailen sabroso Bailen la cumbia ¡Ven y va! El Instagram Revienten de la caja colombiana Con el amigo Sergio Eso, así Chévere, chévere, chévere ¡Gumia! Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y que vengas el sabor ¡Rijo! Tú me vas con helado No sabes qué gran rato Que me has causado Por pasar de mi amor Tú la nena de mi vida No volverás Si yo te amo Tú la nena de mi vida ¡Ay, cómo! Las manos de Puerto Rico que se vean Las manos de la República Dominicana ¡Eso! ¡Levante la mano! Las manos de México Las manos de México, sí señor Y las manos del Perú, mi amor ¡Eso! ¡Levante la mano todos mis hermanos latinos en esta tarde! ¡Epa! ¡Jugia sabrosa! ¡Venga sabor! ¡Jugia sabrosa! 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 ¡Suscríbete! 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 y el grupo Macau, directamente desde el corazón de Paseo Villersi, Héctor Dora, muchas gracias Héctor Dora, a todas las ciudades de Paseo, de todo corazón, gracias como siempre por el apoyo, ¡Fuera! Y vamos a bailar, y vamos a basar, y así baila la gente de México, la gente de Puerto Rico, la gente de la República Dominicana, la gente del Perú, sí señor, ¡Combia, Cumbia! Y báilale bonito, y báilale sabroso, con la única y original, potencia pobre de la cumbia, de Alex y Johnny, y su grupo Macau. No será fácil olvidar, lo dulce de tus labios, Te deseo buena suerte, sabes que nunca me olvidaré de mí, esos momentos que fueron perfectos, Y esos pequeños detalles, que me hicieron feliz, aunque no pude creerlo, ya serás de los ciclistos, pido que te dañe ayer, que te aprendí a tu cabello, que encuentres sangre, que cuides tus madrugadas, ni lo pido que me ayudaron, no miento, en raro que me hade brakes, me han perdido diría a ti, y a mí me cantaría, he debido, pero venido, y la muerte no estaba de nuestro lado, yo me quedo con la gana de lo que hubiera pasado, entre tú y yo. Gracias por estar con nosotros Esto fue la participación musical Directamente desde Pasenco y Elci A Alecione Grupo Pactao